Representantes del Instituto de Selección y Capacitación y del Ayuntamiento de Zacatecas firmaron un convenio de colaboración con la finalidad de capacitar a los servidores públicos de la capital. El primer curso, en el que se abordarán técnicas y procesos en atención ciudadana, se llevará a cabo el 20 de marzo. Pero más excelente aún sería que Zacatecas, a 2021, tuviera mejores servidores públicos. No neguemos otra realidad. Muchas veces estos servidores públicos, y aquí están algunos regidores, muchas veces estos servidores públicos optan por buscar alguna candidatura. Pues qué mejor que saber que desde el INCELCAP o desde el mismo gobierno de Zacatecas contribuimos a formar, a profesionalizar a ese regidor, a ese encargado de tesorería, a ese encargado de ventanilla de cobro de impuestos que de repente quiere una candidatura a algún cargo, por modesto que éste sea. Traemos el primer paso como un regalo de buena voluntad. Estamos convocando a partir de este momento, con la firma de este convenio, a los servidores y servidoras públicos de la Presidencia Municipal de Zacatecas a que se inscriban al curso-taller Técnicas y procesos en atención ciudadana que comenzará este martes 20 de marzo. La Presidenta Municipal de Zacatecas, Judith Guerrero López, destacó que al interior del Ayuntamiento hay personal con años de experiencia que no puede lograr un grado académico, pero que a través de la capacitación y la certificación se les puede reconocer. Coadyuvar en esta capacitación y en esta certificación es fundamental. Si las condiciones de los espacios físicos y las condiciones de su desempeño no son las mejores en la retribución que debiesen de recibir, tenemos compañeros trabajadores de una calidad, de un conocimiento extraordinario, extraordinario, los descubres todos los días que han pasado aquí 20, 30 años que desafortunadamente luego estas lógicas político-partidistas nos impiden ir generando condiciones de reconocimiento y de ascenso, certificarlos, reconocerles esa habilidad que ya tienen, ese conocimiento, pero que muchas veces las mismas condiciones laborales no les permiten alcanzar una condición académica, pero que tienen la habilidad y que tienen el conocimiento, certificarlos y reconocerles este desempeño. Con imágenes de Jorge Torres para Sistema Informativo CISARC, César Horta.